Siempre el tiempo da para que las cosas fluyan por sí solas, por lo cual algunos de los medios que se cargaron de mentirle a la gente con las encuestas, hoy tenemos el diario el día lunes, la realidad. Así que como se trata de periodismo se trata de ser serio también porque informamos y a veces cuando nos unimos cometemos esos errores de querer mentir con alguna encuesta para influir sobre la ciudadanía. La ciudadanía ha madurado y eligió, creo que en primer lugar agradecerle el esfuerzo de Ramón en esa pelea titánica para lograr un cambio en la provincia. Pero como todo cambio siempre cuesta que se vaya madurando la idea y fundamentalmente que la ciudadanía lo vaya aceptando. Así que como diría la canción, una vueltita más y hay que seguir trabajando. Por lo cual igual le pido un aplauso por el esfuerzo de Ramón. Gracias. Un poco, pero que también sabemos que hubo factores que influyeron para que quizás el trabajo realizado por la fórmula no haya tenido el fiel reflejo de lo que debía ser. Cuando hay localidades desintendencias, hay que tener en cuenta que las intendencias lo arrastran para huirte y algunas veces te dan un amarito para poder subir. Por bueno o por malo, en esta ocasión fue adverso. Creo que arrastró el poco peso específico político de cada uno de los candidatos de distintas localidades, por lo cual el resto voto a la fórmula provincial. De lo nuestro, agradecer el esfuerzo fundamentalmente por parte de la colectora...